En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos al Señor que nos renueve con la gracia de su Espíritu. Pidamos al Señor que sea su obra en nosotros. Que no nos limitemos a aprender cosas en nuestra cabeza, sino que las amemos en nuestro corazón. Y las llevemos a la práctica en nuestra vida. Con ese pensamiento en nuestra alma, ofrecemos esta pequeña oración. Por favor repiten después de mí. Señor Jesús, que nos amaste hasta el extremo. Y que enviaste la gracia del Espíritu Santo para que fuéramos criaturas nuevas. Hoy te reconocemos como Señor y Salvador. Y queremos que nuestras vidas respondan a la gracia y la belleza de tu Evangelio de salvación. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense mis hermanos, esta es la sexta charla de nuestra serie sobre la vida en Cristo según San Pablo. Vida en Cristo según San Pablo. Me permito recordarles que estas predicaciones van a quedar disponibles para todos. Gracias a la generosidad de nuestra Arquidiócesis de Phoenix van a quedar disponibles para todas estas predicaciones en el canal de YouTube de este servidor. Mi canal de YouTube se llama Fray Nelson. Así en una sola palabra, como si fuera un solo nombre. Fray Nelson con Y. Como lo dicen todos los que tienen sus canales en YouTube, yo también lo digo, suscríbanse y activen la campanita. Hay que activar la campanita para que cuando llegue un nuevo video, que parece que son bastantes, usted pueda recibir una notificación. Fray Nelson se llama. Y vamos a darle a estas predicaciones el título Vida en Cristo según San Pablo. Esta es la última de nuestra serie. Vamos a hablar sobre la vida cristiana como vida en el Espíritu. La vida cristiana es vida en el Espíritu. Ese es el tema que vamos a desarrollar en este momento. Fíjate que hemos hablado de la gracia de Dios. Hemos hablado del amor generosísimo de Dios, que llega a nuestras vidas y las transforma. Hemos hablado de cómo ese amor de Dios se manifiesta a veces de maneras sorprendentes, podríamos decir extraordinarias. Los carismas tienen siempre un poco esa manera, ese estilo extraordinario. Oír a una persona orar en lenguas, ver que sucede un milagro, es algo que nos impacta mucho. Es algo extraordinario. Ahora bien, la vida no es solamente las cosas extraordinarias. Uno no se la va a pasar de milagro en milagro. Yo recuerdo una meditación muy bonita que hacía un sacerdote refiriéndose a la Anunciación, cuando el ángel Gabriel saluda a la Virgen Santísima y le anuncia que Dios la ha elegido para que sea la Madre del Señor. Ese fue un momento muy impresionante para ella, pero usted sabe lo que sucedió. Pues sucede que, si ella acepta, sucede la encarnación y el ángel dice, el texto de San Lucas, capítulo primero, el ángel se alejó. Y se acaba la presencia del ángel, por supuesto, empieza ese embarazo, pero no es milagros todos los días, ¿no? O sea, el otro día de la Anunciación, si tomamos la cifra del 25 de marzo, al otro día de la Anunciación, pues ya no estaba el ángel, ¿no? Por lo menos visible no estaba. Y ella sí estaba con su camino, su camino de fe. Ella estaba con ese embarazo santo. Y ya no había milagro visible. O sea, la vida, lo que quiero decir es que la vida no es una cadena de milagros. Pues de hecho, vivir es maravilloso, pero la vida no es una cadena de milagros. La vida también tiene lo ordinario. Y la primera frase clave de esta charla es, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, no viene solamente a lo extraordinario de nuestras vidas. se lo voy a decir de otra manera. No reduzcamos la acción del Espíritu Santo al ámbito de lo extraordinario. Hablando de los dones del Espíritu Santo, la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, habla de cómo el Espíritu concede dones y dice que esos dones son a veces ordinarios y a veces extraordinarios. Pero no todos los dones del Espíritu Santo son extraordinarios. ¿Usted recuerda lo que habíamos dicho sobre la ley y la gracia? Habíamos dicho que la ley se parecía como a cuando enciendes las luces del carro y la gracia se parece al motor. Es una comparación muy elemental, muy imperfecta, pero algo nos dice. Entonces, la gracia es la que nos mueve, es el motor. Eso está maravilloso. Pero, ¿qué era lo que quería la ley? Porque lo que estamos diciendo es que la gracia concede lo que la ley quería, pero no podía. Esa frase ya la dijimos en otra predicación y creo que cabe aquí si la quieres escribir. La gracia de Dios nos concede lo que la ley quería, pero no podía. porque la ley me mostraba lo bueno que yo debo desear y lo malo que yo debo evitar. Pero la fuerza para perseverar en el bien no me la da la ley. Y la fuerza para evitar consciente y consistentemente el mal no me la da la ley. Tal vez yo puedo evitar el mal alguna vez, pero evitar siempre lo malo con mis solas fuerzas es algo que no alcanza el ser humano. Entonces, la ley nos mostraba el camino pero la ley no nos daba la fuerza para cumplir todo lo que la misma ley quería. Por eso dice la frase la gracia de Dios nos concede lo que la ley de Dios quería pero no podía. Ahora bien, la ley de Dios no quería solamente cosas extraordinarias. De hecho, si tú miras la ley de Moisés te das cuenta que no pedía cosas extraordinarias, no las pedía. No, lo que pedía la ley de Moisés tiene que ver con esas palabras que están ahí en el tablero. Que seamos comunidad, que la pareja viva santamente, que la familia sepa educar a los hijos, que el trabajo se haga bien en el nombre de Dios y que no caigamos en idolatría ni en explotación a los hermanos. Cosas como esas. Lo que quiero destacar es que la ley pedía cosas ordinarias en el sentido de que no son cosas milagrosas. Pedía cosas ordinarias entre comillas, cosas que no son milagrosas y sin embargo lo ordinario también está más allá de nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque lo ordinario supone, por ejemplo, a ver, miremos el tema de la pareja. Lo ordinario supone qué? Pues supone que tú vas a ser fiel a tu pareja. Ya está. Pero ser fiel a tu pareja a veces puede ser muy difícil. No estamos pidiendo un milagro. No estamos pidiendo que multipliques panes, que sanes a un leproso, que expulses a un demonio, que camines sobre el agua. No te estamos pidiendo un milagro. Y sin embargo, hacer bien lo ordinario está más allá de nuestras fuerzas. Entonces hay una frase bonita. Hacer bien lo ordinario es extraordinario. Hacer bien lo ordinario es extraordinario. En el sentido de que las fuerzas humanas no alcanzan para eso. Por ejemplo, voy a ser un buen papá. Maravilloso. ¿Y cuánto tiempo vas a ser un buen papá? Hasta que me muera. Ser un buen papá no significa hacer milagros, multiplicar panes, sanar leprosos, darle la vista a los ciegos, caminar sobre las aguas. Ser un buen papá toda la vida no significa extraordinario en el sentido milagroso. Pero sí significa extraordinario en el sentido de que es difícil ser un buen papá. Y ser un buen papá toda la vida, hagan lo que hagan los hijos, haya las dificultades que haya, es muy difícil. Por eso decimos hacer bien lo ordinario es extraordinario. Eso significa que hacer bien lo ordinario necesita del auxilio de Dios. Y eso significa que la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo no es únicamente para los carismas y para las cosas fantásticas y para las cosas milagrosas y para las cosas extraordinarias. vivir bien, vivir realmente bien necesita la gracia de Dios. Porque para hacer bien lo ordinario se necesita el auxilio extraordinario de la gracia de Dios. Necesitamos el auxilio extraordinario de la gracia de Dios para hacer bien lo ordinario. Esto lo enseña San Pablo claro que lo enseña San Pablo y hay unos cuantos textos bíblicos que vamos a ver aquí y que tú vas a aprovechar. Por ejemplo para comunidad aprender a vivir en comunidad hay dos textos que son claves romanos capítulo 12 primera corintios capítulo 10 hay más pero yo te cito solo uno o dos romanos capítulo 12 primera corintios capítulo 10 nos hablan de cómo ser comunidad nos hablan de cómo permanecer en el servicio unos con otros bueno es difícil no agregarte otro texto filipenses capítulo 2 consideren a los demás siempre más dignos que ustedes mismos tengan los mismos sentimientos de Cristo nos dice filipenses 2 2 el número 2 2 el otro es romanos capítulo 12 12 romanos 12 y el otro que habla mucho de comunidad es primera corintios 10 donde se compara con un cuerpo lo que nosotros somos entonces san pablo nos habla de ser comunidad tenemos que aprender a ser comunidad pero ser comunidad no es fácil porque no es fácil ser comunidad hay porque es que hay cada persona no y entonces a veces las personas son un poquito difíciles es un poquito difícil a veces querer a la gente no es tan fácil hay gente que es fácil de querer y hay gente que no es tan fácil de querer y a veces sentimos que se nos acaba la paciencia y a veces sentimos mira yo preferiría trabajar con otra persona y a veces sentimos bueno si este se cambiara de comunidad yo no me pongo bravo entonces ser comunidad no es tan fácil estar en una actitud de servicio de bondad de generosidad de perdón de escucha de misericordia con nuestros hermanos no es fácil y hay una cantidad de textos por ejemplo de san pablo que nos ayudan a entender lo que es ser comunidad textos como cuáles repito por última vez romanos capítulo 12 primera corintios capítulo 10 filipenses capítulo 2 muy bien san pablo nos habla de pareja claro que nos habla de pareja san pablo nos habla de ser pareja por ejemplo en la carta a los efesios capítulo 5 en efesios capítulo 5 san pablo nos habla de que tenemos que vivir la vida cristiana en ese aspecto de la pareja sobre esto hay muchos malos entendidos porque ahí en la carta a los efesios es donde san pablo dice que el hombre es cabeza de la mujer y para muchas personas esas palabras resultan incomprensibles y para muchas personas esas palabras son inadmisibles como así que el hombre es cabeza de la mujer entonces algunas mujeres de estilo feminista dicen como así que el hombre es cabeza si yo tengo mi cabeza yo no necesito un hombre que sea cabeza a mi no me vengan con hombres ni cabezones ni hombres que sean cabeza a mi eso no me interesa entonces es un poco difícil donde habla de eso pues habla en efesios en la carta a los efesios en el capítulo sexto vamos a ver si estamos hablando bien porque a veces uno se equivoca pero yo no se si es el sexto o es el quinto creo que es el quinto más bien es en efesios capítulo quinto vamos a buscarlo aquí cierto que si eso es es en efesios cinco ahí aparece habla san paulo sobre la familia claro que san paulo habla sobre la familia si te vas por supuesto al nuevo testamento y buscas la carta a los colosenses y en la carta a los colosenses te vas al capítulo tercero entonces ahí te vas a encontrar las recomendaciones para ser familia eso empieza por ejemplo en el versículo dieciséis que la palabra de cristo habite en ustedes y esté a sus anchas tengan sabiduría para que se puedan aconsejar unos a otros y se afirmen mutuamente con salmos himnos y alabanzas espontáneas que la gracia pongan sus corazones un cántico a dios y todo lo que puedan decir o hacer háganlo en el nombre del señor jesús dando gracias a dios padre por medio de él esposas sométanse a sus maridos como conviene entre cristianos maridos amen a sus esposas y no les amarguen la vida hijos obedezcan a sus padres en todo porque eso es lo correcto entre cristianos padres no sean pesados con sus hijos para que no se desanimen siervos obedezcan amos no maltraten o sea está dando consejos para la familia colosenses capítulo 3 habla san pablo sobre el trabajo si san pablo habla sobre el trabajo ya vimos aquel texto de segunda carta a los tesalonicenses donde dice que cada uno se dedique a su trabajo que no sea una carga para los demás y dice el que no quiera trabajar que no coma en donde está eso en la segunda carta a los tesalonicenses búsquelo por favor búsquelo mientras yo sigo aquí comentando ese es un texto sobre el trabajo sobre la necesidad de trabajar y hacer y hacer santo nuestro trabajo es en segunda tesalonicenses que segunda tesalonicenses capítulo 3 versículo 6 ahí nos habla sobre el trabajo entonces san pablo nos enseña a vivir lo que yo estoy destacando aquí es que la vida en el espíritu no es solo para los momentos espectaculares no es para toda tu vida que tu vivas el evangelio en todas las dimensiones de tu vida ahí está san pablo nos enseña a ser buenos ciudadanos claro que si por ejemplo acuérdate ese texto que apareció precisamente hoy en la misa del domingo que decía en la misa del domingo oren por las autoridades oren por las autoridades san pablo nos enseña a ser buenos ciudadanos y nos invita a que hagamos oración por las autoridades eso está en la primera carta a timoteo y usted va a buscar la cita exacta donde san pablo dice quiero que en todas partes los hombres levanten sus manos a dios que levanten sus manos a dios libres manos libres de toda culpa no eso está en primera de timoteo capítulo 2 ahí al principio los versículos del 1 al 8 es ahí donde dice ahí es donde dice oren constantemente levantando las manos a dios y dice también hagan oraciones súplicas por los soberanos y por todas las autoridades o sea san pablo nos enseña a ser buenos ciudadanos o sea que la vida cristiana que es lo que quiere decirnos que la vida cristiana no es solamente el momento espectacular yo tengo que ser cristiano 24 7 24 horas al día 7 días a la semana hay momentos emocionantes que hubo una gran asamblea que el señor hizo milagros que se levantó un paralítico que hubo un testimonio impresionante todos resultamos llorando conmovidos hermoso hermoso que eso suceda pero no le pongas condiciones a dios no le pongas como condición a dios que tiene que haber milagros y no estuvo floja la asamblea no la vida cristiana es lo extraordinario porque dios hace milagros pero la vida cristiana también es lo ordinario el trabajo la ciudad la familia y entonces si tengo que cambiarle los pañales a mi hijo menor pues eso es parte de la vida cristiana por algo san pablo dice todo lo que vayan a hacer háganlo en el nombre del señor y den gracias porque nos dice eso porque lo dice pues hermanos lo dice por una razón muy sencilla porque eso también es manifestación de la gloria de dios si tu miras la vida de la virgen según cuenta en los evangelios tenemos la anunciación un momento extraordinario tenemos las bodas de cana un momento extraordinario pero después de eso que le sucediera a ella no mucho más no mucho más entonces no tenemos que ser esclavos de lo extraordinario tampoco tenemos que ser racionalistas o negadores de milagros porque dios hace milagros pero sin negar los milagros la vida cristiana es todos los días la vida cristiana es cuando la gente me ve cuando la gente me oye cuando incluso la gente hasta lo aplaude a uno eso puede ser vida cristiana pero la gente no es la que me hace bueno a mi me hace bueno el poder de dios que obra en mi o sea que cuando nadie me mire cuando nadie me apruebe cuando nadie me aplauda incluso cuando me desaprueben o me insulten ahí también tengo que ser cristiano cuando parece que en el trabajo yo soy el tonto porque hablo a veces de oración o porque digo que tengo que ir a la misa cuando no está de moda ser cristiano cuando la gente tiene insultos para el que es cristiano ahí también hay que ser cristiano entonces ser cristiano no es solo para lo extraordinario ustedes se dan cuenta por donde va esta predicación bueno y que hacemos con la liturgia donde habla san pablo de la liturgia en muchos lugares habla de la liturgia invitando a las oraciones a las alabanzas pero un lugar muy especial es la primera carta a los corintios capítulo 11 donde muestra la relación que debe tener precisamente la asamblea litúrgica con la vida de la comunidad entonces repasemos los textos bíblicos que hemos dicho de comunidad que es la que le estamos dando más importancia habla en muchos sitios y hemos destacado primera corintios 10 filipenses capítulo 2 romanos capítulo 12 de pareja habla por ejemplo en efesios capítulo 5 de familia incluyendo los hijos y otras personas que son cercanas a la familia habla en colosenses capítulo 3 del trabajo habla por ejemplo en segunda tesalonicenses capítulo 3 con respecto a la ciudad habla y el ser bueno ciudadanos habla en primera de timoteo capítulo 2 con respecto a la liturgia en primera corintios capítulo 11 o sea que san pablo hablando sobre las distintas realidades que tenían que afrontar los cristianos de esa época termina dándonos abundantes recomendaciones para nuestra propia época y básicamente lo que nos está diciendo y me disculpan si ya suena demasiado repetido por mi parte es tú eres cristiano no solo en lo extraordinario tú eres cristiano todos los días y si tengo un hijo que no está haciendo las tareas y tengo que sentarme con él para tratar de explicarle mejor y para saber por qué hace lo que hace o deja de hacer lo que deja de hacer y tengo que gastar muchas tardes con ese hijo eso también es cristiano si claro que es cristiano y te voy a dar este secreto todo lo que tú haces con amor ofrecido a Dios y para su gloria es evangelio todo lo que tú haces en tu vida lo más sencillo por eso esta santa tan querida santa Teresa de Jesús la española decía Dios también anda entre las ollas Dios también está ahí todo lo que tú haces si tú lo haces para la gloria de Dios si tú lo haces amando a tu prójimo si tú lo haces buscando que otros puedan experimentar ese amor ese amor con que tú haces las cosas esa oración que acompaña tu trabajo silencioso eso es evangelio eso es vida cristiana no tienes que esperar a que suceda algo raro algo extraordinario algo inusitado para empezar a ser cristiano no tienes que esperar algo así tu vida aún en las cosas más sencillas es una vida que ya manifiesta la gloria de Dios cuáles son las condiciones las que nos dijo Jesús porque San Pablo no va a cambiar lo que nos dijo Jesús y las condiciones entonces cuáles son las condiciones son que estamos amando a Dios y dándole gracias estamos ofreciéndole a Dios nuestro trabajo y estamos amando a nuestro prójimo si tú estás amando a Dios estás amando al prójimo estás ofreciendo lo que haces estás obrando con recta conciencia esa es una página del evangelio cuántos días tiene tu vida pues las vidas tienen distintos números de días unas cuentas que son fáciles de hacer nos llevan a concluir que en los tiempos que corren una persona que viva bastante vive unos 30 mil días pues eso quiere decir que cada uno de tus días puede ser una página del evangelio empieza tu día siempre dándole gracias a Dios y tal vez con una petición como esta hoy quiero escribir contigo una página del evangelio y esa página del evangelio va a ser como las páginas de María te imaginas María llevando un diario que escribiría María llevando un diario escribiría cosas como estas hoy alimenté a mi niño después preparé algo de comida estuve tejiendo por la tarde hice las oraciones tuve que acostarme temprano porque estaba demasiado cansada ese es el diario de María tú no tienes que esperar que el diario de María sea hoy sucedieron más milagros hoy me visitaron 18 ángeles hoy hubo muchas curaciones pasé por la calle yo iba bendiciendo bendiciendo a la gente y la gente se curaba el diario de María serían cosas muy sencillas muy elementales como nuestras vidas muchas veces son muy elementales tú crees que la vida del más grande predicador que tú te imagines o del más grande papa que tú te imagines está llena solamente de cosas raras no por eso un santo San José María Escribá de Balaguer decía que hay que buscar la santidad también en lo ordinario lo ordinario de la vida cotidiana me acuerdo un sacerdote que tuvo ocasión de comer con el papa Juan Pablo II a Juan Pablo II le gustaba comer con otras personas a él le encantaba una comida así con varias personas y con muchísima frecuencia podemos decir diariamente él tenía mucha gente con la que compartía pues mucha gente no significa centenares pero con alguna frecuencia eran decenas de personas bueno y en una de esas comidas con 10, 12, 20 personas o las que fueran estaba el papa Juan Pablo II y estaba este sacerdote un sacerdote colombiano y el sacerdote que pudo comer con Juan Pablo II contaba como anécdota que el papa por ejemplo era feliz utilizando el pan para recoger el último poquito de salsa que quedaba ahí en el plato no quería que se perdiera esa salsa y otras veces le gustaba algo por ejemplo un pollo o algo que estuvieran sirviendo y lo agarraba con la mano papa Juan Pablo agarraba su pollo con la mano y chomp 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 es decir son seres humanos son seres humanos el diario de la virgen tiene cosas como esas estaba muy cansada me acosté temprano y quedé fundida ese es el diario de la virgen entonces la vida cristiana es esa y es muy importante que nosotros sepamos que lo que hace extraordinarias nuestras vidas es el amor a Dios y al prójimo bueno ahí termina la primera parte de esta predicación en la segunda parte nos vamos a concentrar en un tema un solo tema porque todos los temas son importantes ustedes se dan cuenta que sobre comunidad dimos varias citas bíblicas ustedes se dieron cuenta que dimos citas bíblicas para todos estos temas pero ¿saben lo que vamos a hacer? nos vamos a centrar en un tema uno solo o mejor dicho una pareja de temas que es precisamente la vida de pareja y la vida de familia vamos a hacer algunas aclaraciones importantes porque hay que conocer muy bien el enfoque la perspectiva del apóstol San Pablo sobre estos temas además todos estaremos de acuerdo en que como se ha dicho muchas veces la familia es la célula fundamental de la sociedad y por tanto si hablamos de la familia estamos hablando de algo que va a tener repercusiones en toda nuestra vida social vamos a tratar de aclarar un poco porque ha habido muchas calumnias y muchos malos entendidos sobre esas frases de San Pablo que por algo las he citado de lo que está en Efesios capítulo 5 por allá a la altura del versículo 21 22 donde San Pablo habla del hombre como cabeza y donde después dicen colosenses 3 que la mujer se someta al hombre y entonces claro ahí es donde dicen la Biblia es un libro machista es heteropatriarcal es un libro que ya no sirve para nuestro tiempo hay que vencer la desigualdad hay que buscar la igualdad y el primer libro que predica la desigualdad es la Biblia por eso necesitamos abordar este tema y con esas aclaraciones que Dios nos ayude a hacer de la mejor manera vamos a culminar nuestro pequeño recorrido por las enseñanzas de San Pablo bueno entonces vamos con esos textos hay que reconocer que son textos difíciles y hay que reconocer que son textos en donde muchas veces nos cuesta trabajo ubicarnos que será lo que quiere decir el apóstol San Pablo cuando dice esas cosas tan raras entonces vámonos a la carta a los Efesios al capítulo quinto y vamos a tratar de entender que es lo que nos está enseñando Pablo lo primero que hay que observar en el capítulo quinto de la carta a los Efesios es que tiene algunas indicaciones generales y tiene después algunas recomendaciones o mandatos particulares indicaciones generales quiere decir que todo cristiano debería tomar esas enseñanzas y vivirlas las indicaciones particulares son las que tienen que ver por ejemplo en este caso lo propio del hombre lo propio de la mujer pero hay que decir algo más las indicaciones particulares tienen como base a las recomendaciones generales le voy a dar un ejemplo muy sencillo supóngase que su hijo que apenas es un adolescente es un es una persona muy joven tiene que ir solo a la ciudad usted vive en alguno de los suburbios en alguno de los poblados más o menos pues pequeños en comparación con la ciudad de Phoenix pero su hijo tiene que ir a la ciudad entonces usted le da unas recomendaciones generales y usted le da recomendaciones particulares su hijo ya tiene edad para conducir su hijo va a llevar el auto de la familia su hijo tiene que hacer una diligencia en la ciudad y usted considera que es el tiempo para que él haga eso pero de todas maneras usted se queda un poco nervioso porque es una persona joven y puede ser imprudente entonces usted le da recomendaciones generales a su hijo estoy aclarando el tema de recomendaciones generales y particulares usted le da una recomendación general a su hijo y le dice por favor hijo vas a tener mucho cuidado y me haces el favor no vas a correr ni en la autopista ni en la ciudad no te digo solamente que respetes los límites de velocidad que eso se da por descontado te estoy diciendo maneja con mucha prudencia esas son recomendaciones generales las recomendaciones generales pero también hay recomendaciones particulares por ejemplo una recomendación particular que usted le puede hacer a su hijo que está haciendo esa clase de negocio es mire a esa hora los parqueaderos del centro están casi todos llenos es mejor que busques un parqueadero que no esté tan al centro tendrás que caminar un poquito pero te va mejor porque si te vas hasta el centro quizás no vas a encontrar parqueadero y de todas maneras te toca devolverte y pierdes tiempo ahí he dado un ejemplo es un ejemplo muy infantil pero es un ejemplo de lo que es una recomendación general la recomendación general es ten prudencia y no corras esa es la recomendación general y la recomendación particular ¿cuál es? no busques parqueadero en el centro a esta hora mejor buscas uno que esté un poquito más retirado donde encuentres espacio así tengas que caminar un poquito usted se da cuenta que la recomendación particular supone la recomendación general es decir si usted le da la recomendación particular de que busque ese parqueadero usted no le está diciendo que para buscar ese parqueadero que es la recomendación particular él puede por ejemplo ser imprudente se supone que él es prudente todo el tiempo la recomendación general es como lo indica su nombre general para todo el tiempo estas explicaciones tan infantiles mías que me da un poco de vergüenza de dar estos ejemplos pueden servir para entender lo que estamos tratando de decir porque a mucha gente lo primero que se le olvida es que en las recomendaciones de San Pablo hay cosas generales que valen para todos hombres y mujeres y para los niños y los jóvenes y para los ancianos y los líderes y para los pastores y los laicos para todo el mundo son recomendaciones generales entonces cuando llegue la recomendación particular no la aísles el gran pecado que se suele cometer en la interpretación de la Biblia es tomar un versículo y aislarlo si tú tomas solo el versículo que dice ya en la carta a los colosenses capítulo 3 mujeres sometanse a sus maridos y tú pones eso en una cartulina y tú sacas tu cartulina y dices mire lo que dice la Biblia la Biblia dice que la mujer se someta al marido por eso nosotras las feministas estamos en contra de la Biblia abajo la Biblia estás cometiendo un crimen exagético brutal porque tú estás tomando un versículo que además es una recomendación muy particular que estamos tratando de explicar tú estás tomando un versículo lo estás aislando o sea ese versículo solamente se entiende en su contexto y además se entiende como recomendación particular que supone recomendaciones generales entonces hay que empezar por las recomendaciones generales propias de ese capítulo quinto de Efesios mira lo que dice el versículo primero voy a empezar ahí en el versículo primero Efesios 5 1 dice esta traducción que no necesariamente es la que más me gusta pero ya quedémonos con ella como hijos amadísimos de Dios esfuércense por imitarlo esa recomendación es para las mujeres pues si y para los hombres también y para los niños también esta es una recomendación general porque a quienes se dirige a los hijos amadísimos de Dios quienes somos hijos amadísimos de Dios todos nosotros todos nosotros como hijos amadísimos de Dios esfuércense por imitarlo entonces si esta es la recomendación general esto vale todo el tiempo para todos los hombres y todas las mujeres lo que el recomienda luego para un hombre o para una mujer no cambia esta recomendación entonces si un hombre apoyándose después en otros versículos va a maltratar a la mujer o va a abusar de la mujer o va a humillar a la mujer eso es imitar a Dios no entonces puede San Pablo autorizar que uno de sus versículos sirva para ese machismo y ese maltrato a la mujer no entonces el sentido de que el hombre es cabeza de la mujer no es abuso a la mujer maltrato a la mujer humillación a la mujer porque hay una recomendación general y la recomendación general es todo el mundo a imitar lo que Dios hizo y eso es ese todo el mundo quien es los hombres las mujeres los niños las niñas los jóvenes todos todo el mundo tiene que imitar a Dios entonces no me aísles la recomendación particular tienes que entender la recomendación particular desde la recomendación general sigamos yo les dije que no iba a gritar más pero eso era la charla pasada ya en esta tengo nuevo permiso de levantar un poquito la voz un poquito un poquito sigan el camino del amor a ejemplo de Cristo que nos amó y se entregó por nosotros como esas ofrendas y víctimas cuyo olor agradable subía a Dios esa es la segunda recomendación la primera recomendación era imiten a Dios y la segunda recomendación sigan el camino del amor entonces si un varón porque está casado está maltratando a la esposa está siguiendo el camino del amor no y le voy a poner un caso todavía más dramático la intimidad una recomendación que tengo que hacer con alguna frecuencia a las parejas es que recuerden que la intimidad es de los dos de los dos la intimidad no es únicamente para que él se satisfaga no la intimidad es de los dos y cuanto más prediquemos esto y cuanto más lo aprendan nuestros jóvenes mejor más fiel y más feliz vida íntima van a tener las parejas la intimidad es de los dos no es de sólo él entonces eso quiere decir que el amor ese amor del que nos habla san pablo tiene que recorrer todas las dimensiones de la vida entonces hay que aprender a amar a la mujer para quienes tienen esa vocación para quienes están casados hay que aprender a amar a la mujer en todo momento no es solamente cuando estamos en el congreso carismático amar a la mujer en todo momento y eso significa de día si ella por ejemplo te ayuda en algo y de noche porque tú duermes con ella porque te gusta porque tienes intimidad con ella entonces de día y de noche tú la amas y la amas con la delicadeza y con el espíritu de servicio de Cristo esa es la intimidad que Dios quiere y la mujer la mujer también la mujer no puede mirar al hombre simplemente como un proveedor ni puede aprovecharse de que el clima cultural actual favorece muchas veces el divorcio hay que tener mucho cuidado con eso porque es que hay mucha mujer divorciada que luego se llena de envidia de las casadas y quieren que las casadas también se divorcien y yo sé de que estoy hablando entonces una mujer casada que tiene problemas habla con sus amigas y a veces los consejos de las amigas son denúncielo échele un abogado llévelo a la corte entonces la pregunta si yo sé que hay casos en que hay que llevar las situaciones ante la corte pero ese maltrato esa explotación esa humillación que también sucede contra los hombres eso es ser mujeres eso es ser seguidoras de Cristo no parece entonces primero hay que ver cuál es el camino que hay que hacer entonces la primera pregunta que se tiene que hacer el varón es yo estoy imitando a Dios y soy seguidor de Cristo en mi manera de tratar a mi esposa y la primera pregunta que tiene que hacer ella antes de estar oyendo a sus amigas chismosas amargadas separadas y separonas lo primero que tiene que hacer la mujer es preguntarse si yo hago esto soy discípula de Cristo hacerle esto a mi esposo eso es ser discípula de Cristo esa es la pregunta que ella tiene que hacerse y tú te das cuenta que si las mujeres se hacen esta clase de preguntas seguramente van a actuar de otra manera y si los hombres se hacen esta clase de preguntas van a actuar de otra manera esta es la base no me tomes un versículo para luego sacarlo en una cartulina y decir la Biblia es machista la Biblia es machista no seas tonto esa no es la manera de leer la Biblia la Biblia tiene recomendaciones generales y recomendaciones particulares la Biblia tiene textos y tiene contextos entonces vamos a mirar como se entiende esto mira aquí ya que son santos no se hable de inmoralidad sexual de codicia o de cualquier cosa fea ni siquiera se las nombra entre ustedes esa recomendación para quien es para todo el mundo entonces yo he conocido el caso de hombres que les proponen cosas puercas a sus parejas cosas puercas que llegan al extremo de por ejemplo porque no miramos una película pornográfica para excitarnos que nos dice aquí San Pablo que no que eso no que la inmoralidad sexual no y digo esto con seriedad porque estoy en un público de adultos y porque las cosas hay que decirlas mire esto es muy grave ustedes no permitan no crean que estar casado significa tener derecho a pornografía es un error que está cometiendo mucha gente y sabes por qué la pornografía no cabe tampoco en el matrimonio por una razón muy sencilla porque la pornografía es adulterio adulterio pero que adulterio si de todas maneras después estoy es con mi esposa está con su esposa pero su cabecita en quien está pensando su cabecita no está pensando en la esposa su cabecita está pensando en la actriz esa que hace el papelón y que es insaciable o que es súper bonita o lo que sea toda pornografía que entre a un hogar implica suciedad toda pornografía y si entra a la alcoba de una pareja implica adulterio porque esa mujer no está pensando en el calvo barrigón feo que tiene al lado está pensando en el super actor ese que mide 6,6 porque aquí siempre dan la altura así no 6 feet 6 inches entonces ella está pensando en el actor que mide 6,6 y que además tiene unas medidas perfectas por todas partes mientras que el pobre hombre pues hace lo que puede entonces entonces a mi no me vengan con historias eso se llama adulterio mujer que ve pornografía es una mujer adultera es una mujer adultera porque no está deseando a su esposo está deseando a otro hombre y eso se llama adulterar en el corazón punto y eso vale para el hombre y vale para la mujer entonces fíjate como San Pablo estoy leyendo el versículo 3 3 toda esta es la preparación para entender el versículo 21 el versículo 22 lo que viene al final esto es lo que hay que entender antes de llegar a que si el hombre es cabeza o no es cabeza de la mujer sigamos entonces fíjate todo lo que esto implica el versículo 4 dice lo mismo se diga de las palabras vergonzosas los disparates y tonterías a que se refiere ahí a la obscenidad al doble sentido ustedes guárdense de todo eso y entonces que lenguaje que le puede decir a la mujer entonces que se le puede decir bueno le puede decir cosas dulces le puede decir cosas románticas y ella tiene que entender que ese hombre le está diciendo cosas románticas que no les vaya a pasar a las mujeres como le pasó a un amigo mío que entonces le dice en tono enamorado a su esposa de donde sacaste esos ojos y ella respondió venían con la cabeza no si usted ve si usted ve que el esposo es cariñoso si usted ve que el esposo es cariñoso hombre no sea mala persona no sea mala persona en mi país se utiliza una expresión no es no es no es mala no es una grosería pero en una circunstancia como esta en mi país se diría a esa mujer se le diría mire no sea desgraciada pero no es una grosería es una manera de decirle por favor responda de la misma manera si usted ve que ese hombre está diciéndole algo dulce algo amable usted respondale de esa manera usted tenga presente que cada persona que expresa afecto está desnudando su corazón de alguna manera el que está expresando afecto se está abajando ante usted para decir cuan importante eres tú para mí entonces si la persona se agacha si la persona tiene amor usted respondale con amor y lo mismo si ella tiene un detalle con usted eso es lo que nos está diciendo San Pablo si ella tiene un detalle con usted yo sabía que venías cansado porque tuviste ese viaje tan pesado entonces te preparé esta sopa que sé que te gusta está como fría no usted recibe usted dese cuenta lo que ella quiere darle con eso eso es lo que San Pablo nos está diciendo aquí que aprendan a tratarse con amor y con un lenguaje limpio y sin doble sentido eso es lo que nos está diciendo este es el lenguaje de pareja este es aprender a convivir usted piense una cosa la gente se va los vecinos se mudan cierto los vecinos se mudan los parientes se mueren los hijos se van y quien va quedando ella y él entonces usted procure realmente hacerle la vida amable feliz dulce a esa persona eso es parte de amar al prójimo su primer prójimo querida señora es su esposo su primer prójimo no son las vecinas no es la cuñada no es la sobrina que vive en México no es la mamá que vive a diez cuadras entonces hay mujeres que no saben manejar esto entonces hay mujeres que están en una tónica que más parece que estuvieran casadas con la familia que con el esposo y eso cansa a los hombres eso es canzón eso es difícil yo creo que les conté la otra vez de ese amigo mío que trabaja en la construcción y que estaba cansado con la familia de la esposa y entonces él empezó a hacer una casa redonda se acuerdan de la casa redonda yo les conté la otra vez pero se les están olvidando los cuentos este señor empezó a hacer una casa perfectamente redonda y entonces y le dice ¿usted por qué está haciendo esa casa redonda? no porque es que le oí a mi suegra que dijo cuando yo esté mayor quizás les pido un rinconcito entonces ¿qué pasa? que algunos hombre eso cansa cansa a los varones les cansa que la mujer esté más casada con la familia que con él a los hombres les cansa que la mujer esté más casada con los hijos que con él lo dije agradezcanme señores agradezcanme ese aplauso si no me lo esperaba entonces mire eso ahora al revés que también hay hombres que están más casados con su familia que con la mujer y eso tampoco está bien eso tampoco está bien entonces ¿qué pasa mis hermanos? que esto esto del matrimonio esto de la pareja en la vida cristiana ¿qué es? es sensatez es sentido común pero también es entender que hay una donación ¿qué es eso? eso de tener ese detalle para ese hombre para esa mujer ¿qué es eso? se llama donación ¿y qué es lo que tú tienes como cristiano? un gran motivo para hacer esa donación donación de tu tiempo de tu amor de tus detalles eso es lo que nos está enseñando San Pablo y tú te das cuenta de que esa donación esa maravillosa donación que se da en la pareja es para ambos para ambos si uno no entiende estas recomendaciones generales cuando llega a la recomendación particular no entiende entonces la interpreta de cualquier manera bueno y sigue hablando el apóstol San Pablo y sigue hablando es tan hermoso yo voy a saltar al versículo 15 porque si nos vamos versículo por versículo no acabamos y el tiempo ya en este momento empieza a escasear vamos a irnos al versículo 15 mire lo que dice el versículo 15 examinen pues con mucho esmero su conducta no anden como tontos sino como gente responsable que bonito versículo 15 Efesios 5 15 y a que se refiere esto con la tontería yo le hago una pregunta piense si no es tontería esto si usted descuida a su esposa no le tiene en cuenta sus detalles no la escucha cuando tiene sus problemas no la atiende cuando está enferma no le da importancia a lo que ella le preocupa que de raro tiene que esa mujer se vuelva lejana que esa mujer se vuelva amargada o que esa mujer Dios no lo permita empiece a tener conversación o interés por otras personas y lo mismo con respecto al hombre si usted no es cariñosa con ese hombre si usted no tiene detalles con él si él trata de ser dulce con usted y usted no le responde con dulzura si usted lo tiene descuidado no le parece que es una gran tontería la que usted está haciendo y un terrible riesgo el que usted está cometiendo eso es lo que nos dice San Pablo aquí póngale cabeza a la cosa usted no puede ser ninguna mujer puede ser siempre una reina de belleza pero si usted puede arreglarse un poquito más si usted puede darle un poquito de esa alegría a ese hombre porque él al fin y al cabo la escogió a usted y usted le gusta a él si usted puede ponerse un poquito más bonita solamente para darle gusto a él mire pocas frases uno de sacerdote yo ya llevo más de 27 años gloria a Dios 27 años de sacerdote uno de sacerdote los oye mucho a los hombres con sus quejas y a las mujeres con sus quejas entonces uno oye por ejemplo eso en el hombre el hombre dice pero es que mi mujer como que nunca se arregla como que nunca tiene un detalle eso es lo que San Pablo nos está diciendo aquí no cometan esas tonterías porque tú descuidas a esa esposa o tú descuidas a ese esposo pasa el tiempo pasa el tiempo pasa el tiempo lo descuidas pasa el tiempo lo descuidas luego viene un problema ay ese maldito que me hizo que me hizo momentico yo no le estoy diciendo que su esposo sea inocente pero dése cuenta que usted quizás hubiera podido evitar muchas cosas y aunque no haya infidelidad la vida se les va a volver muy amarga entonces que nos dice San Pablo aquí en esta traducción examinen con esmero su conducta no anden como tontos sino como gente responsable que quiere decir responsable que todo tiene consecuencias en esta vida usted descuida a su mujer y después se queja de que ella es fría usted descuida a ese hombre y después se queja de que en él le esconde conversaciones pues no lo descuide examine con esmero su conducta nos lo enseña San Pablo donde se ve que San Pablo no era un hombre que vivía por allá en las nubes en las experiencias místicas y únicamente en los milagros y las sanaciones San Pablo tenía los pies en la tierra y San Pablo sabía que si hay lenguaje obsceno si hay lenguaje vulgar entre el hombre y la mujer eso acaba mal San Pablo sabía que si una persona obra como tonta por ejemplo descuidando al esposo o descuidando a la esposa no apreciando los detalles del esposo o de la esposa eso tiene consecuencias hermano usted descuida a su mujer eso tiene consecuencias no todo termina en infidelidad pero tal vez el matrimonio se le vuelve frío amargado la casa se le vuelve aburrida piense usted cual es la responsabilidad suya caballero y piense usted mujer si usted está haciendo todo lo que como mujer puede hacer eso es Efesios 15 esto Efesios 5 15 esa es la Biblia este es San Pablo y que es lo que estamos diciendo que la vida cristiana la vida en el espíritu no son solo los grandes milagrotes de hecho yo he conocido algunos predicadores que son absolutamente fantásticos y tienen mucha fuerza y hasta milagros hacen seguramente pero pregúntale a la esposa si está feliz con él entonces no sean tontos dice aquí y que es no ser tontos no ser tonto es darse cuenta todo tiene consecuencias ay pero es que a veces no sé como que no me nace decirle nada bonito mira muchas cosas no nacen como educaste tú a tus hijos como educas tú a tus hijos para que vayan a la misa les preguntas ¿será que te nace hoy ir a misa? no tú les haces un poquito de fuercita los invitas los persuades lo mismo toca contigo a veces no te salen los gestos más cariñosos pon un poquito de tu parte ¿por qué? porque San Pablo te enseñó revisen con esmero su conducta no sean tontos eso fue lo que dijo ahí no sean tontos revisen su conducta y esto tiene muchísimo que ver con la familia lo mismo pasa con los hijos esto vale también para los hijos nunca tuviste tiempo para tus hijos tu hijo quería contarte algo importante papá ganamos el campeonato bien bien estuvo bien perdón pero ahora no tengo hijo no tengo tiempo ahora no tengo tiempo ahora no tengo tiempo ¿cuál es la frase que más han oído? multitud de hijos en Estados Unidos no tengo tiempo hijo ahora no tengo tiempo ahora no tengo tiempo y después esos papás quieren que los hijos sí tengan tiempo para ellos y después esos son los papás que están en un hogar de ancianos preguntándose ¿por qué nadie me llama? eso es lo que San Pablo nos dice sean responsables ¿qué quiere decir sean responsables? ¿de dónde viene la palabra responsable? responder darse cuenta que todo tiene una respuesta que todo tiene consecuencias 16 aprovechen el momento presente porque estos tiempos son malos y lo está diciendo en el siglo primero y estamos en el siglo 21 y él ya dice en el siglo primero los tiempos son malos aprovechen el tiempo presente aprovecha ahora para enamorar a tu mujer ah pero si ya nos casamos ya para qué enamorarla ahora que están casados es donde más tienes que enamorarla porque cuánto dura el noviazgo un año dos años tres años ya tres años parece demasiado largo pero supongamos que dura tres o más años en todo caso el matrimonio va a durar mucho más te conviene enamorarla y te conviene enamorar a ese hombre te conviene enamorarlo no lo des por descontado no des por descontada la lealtad de tus hijos no des por descontado el cariño de tus hijos no des por descontado el agradecimiento de tus hijos no lo des por descontado cultívalo con palabras y con obras no solo con obras con palabras tus palabras tienen bendición para esos hijos tus palabras tienen bendición para esa esposa tus palabras tienen bendición para ese esposo tus palabras tu capacidad de hablar para mí fue muy conmovedor varias veces les he comentado que mi mamita murió ya hace varios años hace nueve años y para mí fue muy conmovedor ver que ella que fue una mujer tan recta pero tan absolutamente honesta en tantas cosas ella siempre sintió que tenía cosas para aprender y le gustaba aprender de la Biblia y le gustaba aprender de muchos temas y le gustaba aprender para cambiar ella de manera que la mamá que yo recuerdo mi mamá de los últimos años ella murió en el año 2010 lo que yo recuerdo de los últimos años de mi madre ella se esforzaba por ser más expresiva porque ella era muy buena mira era tan atenta todos esos detalles que tienen las mamás cualquier cosa que si esta comida que si te ayudo en esto que si necesitas un consejo ella era muy atenta era muy amorosa de muchas maneras pero no le salían fácil palabras cariñosas no le salían fácil era su temperamento ella no hablaba mucho y no le salían pero tu sabes una cosa de los recuerdos más lindos los últimos 5 años ella murió a los 78 años de su edad y los últimos 5 puedo decir 7, 8 años de su vida que tuvo en esta tierra ella se esforzaba conscientemente por decir palabras de amor y nos las decía te quiero mucho hijo a ella le conmovió mucho cuando ya dije que murió en el 2010 yo estuve en Irlanda para el tema ese de mi doctorado estuve entre el 2003 y el 2009 fueron 6 años en que nos vimos muy poquito yo apenas podía hablar con ella por teléfono y fue una de las cosas que a ella le impactó mucho cuando estuve tanto tiempo tan lejos ella se dio cuenta de la importancia de decir las cosas cuando yo estaba en Irlanda ella no podía prepararme un plato que a mi me gustara cuando yo estaba lejos en Irlanda lo que teníamos era el teléfono y entonces ella me hablaba con amor entonces me decía por ejemplo cosas como esas te quiero mucho hijo yo sé que ella siempre me amó como a todos mis hermanos pero es que ella no lo decía y decirlo es importante hay que decir las cosas pero es que no me nace mira por favor de por Dios no seamos esclavos del me nace o no me nace ya estamos muy viejitos todos aquí para estar dependiendo de que si me nace o no me nace uno tiene que aprender que si se necesita aprender a decir las cosas hay que aprender a decirlas y a mi me conmueve pensar que a los 70 años de edad mi mamá estaba aprendiendo a hablar aprendiendo a decir te quiero mucho hijo porque no era una palabra que le salía fácil y ella misma decía a mi lo que me sale es hacer pero es que uno no solo necesita que le hagan uno necesita que le hablen que le digan entonces hay que aprender eso es lo que nos está diciendo San Pablo y esto vale para los hombres para todos hombres mujeres niños ancianos entonces que es lo que estamos viendo con todos estos versículos que San Pablo bendita sea su memoria ha puesto un piso grueso un fundamento grueso de que de amor de amor ha puesto un piso grande fuerte de amor de amor de respeto de sensatez de cariño de detalle para quienes para todos y esas recomendaciones generales se destruyen con lo que sigue no entonces viene aquí den gracias a Dios Padre en nombre de Jesucristo nuestro Señor siempre y por todas las cosas expresen su respeto a Cristo siendo sumisos los unos a los otros versículo 21 ese versículo 21 es para los hombres es para las mujeres es para todos entonces San Pablo está diciendo que por respeto a Cristo tenemos que aprender a ser sumisos a ser suaves y dóciles todos con todos todos con todos todos con todos de todos todos después de que ha puesto esa base fíjate lo que tiene esa base humildad sensatez ternura detalles delicadeza respeto después de que ha puesto toda esa base que vale para todos ahora si dice en versículo 22 que las mujeres sean sumisas a sus maridos como al Señor entonces eso le da permiso al hombre de hacer algo malo o abusivo con la mujer claro que no pero de todas maneras surge la pregunta y por qué dice San Pablo que sean sumisas ellas porque mira la respuesta es esta y este es el momento culminante de esta charla la respuesta es porque cuando una mujer se sabe y se siente amada respetada acompañada cuidada rodeada de detalles que es todo lo que ha dicho antes cuando una mujer siente que todo eso está esa mujer se sentirá plena si tiene a quien admirar la admiración es ingrediente fundamental del amor de la mujer porque le voy a decir un detalle que no se lo dicen en otras partes y yo se lo digo aquí por el mismo precio sin cobrar extra le voy a dar un detalle la mujer es un ser mucho más completo que el hombre entonces ¿qué pasa? la mujer es más completa que el hombre ¿en qué sentido? en que la mujer tiene un cerebro hiperconectado es un tema del que hemos hablado muchas veces la mujer tiene un cerebro hiperconectado quiere decir que ve muchos temas al tiempo entiende muchos problemas a la vez se fija en muchas cosas y crea una especie de armonía o equilibrio entre todo eso ¿eso qué quiere decir? que la mujer en la práctica tiene mayor capacidad de independencia y de supervivencia que el hombre ¿y eso qué quiere decir? eso quiere decir que más depende del hombre de la mujer que la mujer del hombre ¿y eso qué quiere decir? que hay más viudas que viudos la mujer sobrevive mejor entonces ¿qué pasa? que como la mujer tiene todas estas capacidades que no son pequeñas toda esa inmensa capacidad que tiene la mujer ¿qué pasa? cuando el hombre no es admirable ¿qué pasa cuando el hombre no es admirable? si el hombre no es admirable ¿sabe qué es el hombre? ¿sabe qué es ese varón? ¿sabe qué es ese esposo? otro hijo entonces por eso a veces uno le pregunta a la mujer ¿usted cuántos hijos tiene? tres mejor dicho cuatro pero ese cuatro lo dicen con con mala gana con tristeza ¿sabe por qué? porque es que la mujer no quiere tener un hijo grandote de 55 años la mujer quiere tener un esposo y le voy a decir algo que le puede parecer extraño y que no voy a poder explicar mucho porque le repito que el tiempo se nos acabó pero se lo tengo que decir le voy a decir algo extraño la mayor diferencia entre un hijo y un esposo es que el esposo le resulte verdaderamente admirable a esa mujer cuando la mujer encuentra en el hombre algo realmente admirable entonces encuentra algo que es masculino y algo que diferencia a ese hijo del esposo eh perdón a ese esposo del hijo cuando el esposo no tiene nada admirable es otro ser humano al que hay que cuidar otro ser humano al que hay que atender otro ser humano al que hay que proteger otro ser humano al que hay que alimentar eso como se llama otro hijo pero grande caprichoso y que no hace caso y ese es el esposo para muchas mujeres es un hijo complicado es un hijo complicado y eso es muy incómodo para la mujer en cambio la mujer la mujer que encuentra ese hombre que es admirable ese hombre que siempre tiene algo que decirle ese hombre que de alguna manera le muestra una ruta le da una razón incluso que la hace reír eso también es importante ese hombre que que la hace reír ese hombre que va un paso dos pasos adelante en algunos temas que no se crea el bueno para todo pero que vaya un paso dos pasos en algunos temas ese hombre que es admirable eso es fantástico y la mujer tiene una ventaja en términos de supervivencia sobre el hombre y es que la mujer aunque tiene capacidad de ser competitiva la mujer es menos competitiva que el hombre eso significa que ella está menos obsesionada con tener el primer puesto eso significa que y de donde viene eso entre otras cosas bueno hace rato está demostrado que eso tiene que ver con los niveles de testosterona nosotros los varones tenemos mucha testosterona la mujer también tiene testosterona pero mucha menos y la testosterona es uno de los factores principales en el espíritu de competitividad la mujer es mucho menos competitiva que quiere decir que a ella no le interesa ser la primera en todo es más una mujer puede sentirse absolutamente feliz sabiendo que su hombre es el primero y ella se siente feliz de eso y se siente orgullosa y ella no tiene necesidad de estar allá sabe que él es el primero y además de ser el primero es mío y eso hace feliz a la mujer porque ella no es tan competitiva entonces la recomendación de San Pablo no es una recomendación caprichosa la recomendación de San Pablo no es una recomendación absurda es una recomendación que corresponde al ser del hombre y de la mujer que es lo que está proponiendo entonces San Pablo para entender correctamente ese texto que es lo que propone lo que propone es entre ustedes hombre y mujer y en su familia pongan un piso un fundamento y ese fundamento que contiene todo lo que explicamos al principio amor respeto detalles afecto cariño humildad pureza de intención lenguaje limpio transparencia pongan ese suelo y sobre ese suelo que excluye cualquier forma de abuso de explotación de maltrato sobre ese suelo háganse esta pregunta que es lo que la mujer busca en el hombre y usted descubrirá que la mujer busca en el hombre alguien a quien admirar por eso mi recomendación para los hombres siempre es si usted quiere tener éxito en su matrimonio ponga al suelo amor humildad afecto detalles ponga al suelo pero además de todo eso sea admirable y se lo voy a demostrar con otro texto de San Pablo para que usted vea lo mal que solemos entender esto mire versículo 25 estamos llegando al final señoras y señores Efesios 5 25 maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella Efesios 5 25 ahí lo tienes ahí lo ahí está entonces como ha de ser el hombre admirable cual es el secreto del mejor esposo del mundo como vamos a suponer un varón que dice yo quiero ser porque yo la amo yo la amo profundamente yo quiero ser el mejor esposo del mundo para ella porque yo la amo ay que lindo sugerencia de San Pablo ponga un fundamento de amor respeto detalles cariño transparencia pureza sobre esa base sea admirable sea admirable que ella pueda sentir que cuando usted toma una decisión es la mejor decisión que bien que piensa mi esposo que bien las decisiones que toma bien entonces que quiere decir que no tengo otro hijo grandote caprichoso desobediente comelón mandón sigan hablando señoras para que salga todo no tengo aquí otro hijo así yo tengo yo tengo un hombre que me ama me respeta tiene detalles entiende mi lenguaje me gusta consentirlo nos tratamos nos comunicamos y es admirable es admirable bueno este es solo un ejemplo ustedes se dieron cuenta que no podíamos desarrollar los seis puntos por eso escogí este el de la pareja porque me parece que es absolutamente clave tratar ese tema de pareja es absolutamente clave por eso nos hemos concentrado en el que hay que hacer entonces lo que hay que hacer es lo que hay que hacer es descubrir cuáles son las recomendaciones generales y a la luz de las recomendaciones generales entender las recomendaciones particulares en las cuales San Pablo fue muy claro él no dijo hagan lo que quieran con esas mujeres no él lo que dijo es sean Cristo para ellas hay Dios yo que no soy casado mi vocación es otra yo que no soy casado miro a los casados aquí y digo este tipo si sabrá en que se metió este si sabrá en que se metió porque es serio y eso se lo dice a los varones sean Cristo a las mujeres no les dice sean Cristo a las mujeres les dice sean como la iglesia que amó a Cristo y a los hombres que les dicen sean Cristo entonces ¿cuál es el mejor remedio contra el machismo? que los hombres se vuelvan afeminados eso es lo que propone el mundo hoy que todos se vuelvan afeminados con una sonrisita tímida así una sonrisita así que todos se vuelvan afeminados super delgados rasurados perfumados eso maquillados bueno bañados es importante yo creo la respuesta al machismo es el hombre afeminado no la respuesta al machismo es el hombre cristiano amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo en el espíritu santo Amén.